Esta es la nueva forma de gobernar, escuchando a todas y todos, donde cada quien ponemos nuestro granito de arena. Ya vamos a estar entregando los 19 proyectos que fueron aprobados. Ya aquí Carlos tiene en la Secretaría de Participación Ciudadana la instrucción de seguir con estos proyectos participativos donde el presupuesto de las y los meridianos lo deciden los meridianos. Ustedes deciden cómo quieren su parque, queremos que tenga ejercitadores, queremos que tenga área para niños, queremos una área para picnic o simplemente para sentarnos. Cada quien decide cómo quiere su parque y ustedes decidieron. Y hoy este es el ejemplo de la decisión de los vecinos de Yucalpetén. Gracias por ver el video.